Hola amigos, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, un buen fin de semana, creo que ya estamos aún sábado, domingo, no sé ni qué fin de semana estamos hoy, pero de igual forma, desde ya pues un fuerte abrazo a todos en general, gracias por siempre estar apoyándome en las buenas y las malas. Entonces, en otra ocasión, pues, es una buena noticia amigos, me voy a casar, ya que ustedes insisten que me casen, que me casen, pues, de repente me voy a casar el otro año, mero Dios, entonces no voy a perder la fe, porque veo una cantidad de comentarios de que todos quieren que me casen, entonces, no sé va, pero por lo que veo de que, como dijo un amigo ahí el día de ayer, ya me están animando, entonces, este, todo al paso, va, pero de igual forma, este, realmente, les digo, en mi vida personal, eh, ha pasado muchas cosas, en las cuales, pues, algunas, algunas, las he compartido, otras, tal vez no, eh, yo pienso, eh, yo pienso, es normal, va, porque cada ser humano, tenemos, eh, muchas cosas en la vida, en las cuales, pues, unas, tal vez las podemos, eh, hacer público, y otras, tal vez no lo podemos hacer público, cada quien tiene cosas personales, entonces, eh, pero de igual forma, eh, pero de igual forma, eh, yo siempre he compartido, eh, ustedes, tal vez no todo exactamente a fondo de mi vida, va, pero, siempre he sido aquello de que me ha gustado compartirlo, pero de igual forma, eh, no sé, pero de aquí a mañana, pues, posiblemente, a lo mejor las cosas mejoren, eh, en esta vida, pues, no sé, irá a pasar a la larga, eh, eh, les digo de que, eh, pues, hasta aquí, pues, como dijo la canción, no sé a dónde vamos a parar con todo esto, ya que, pues, ahorita a mí, eh, me ha, la vida me ha dado un golpe bastante fuerte, eh, ustedes, o algunos, o casi la mayoría de suscriptores se ha dado cuenta del proceso que yo he llevado, eh, la verdad, que, pues, no sé, como dijo alguien, más que pruebas, yo estaré pagando la vida, no sé, no sé, amigos, pero la verdad, que, he estado pasando situaciones bastante extremas, fuertes, a todo esto, en las cuales, pues, a veces digo, ¿por qué me pasa todo esto a mí? pero, bueno, es de normal, pienso yo, porque, como bien dicen, va, que en la vida hay de todo, en la vida hay tristeza, hay alegría, hay angustia, hay dolor, hay felicidad, etcétera, entonces, eh, yo creo, eh, tengo que pasar de todo un poquito, tenemos que pasar de todo un poquito, para poder vivir, entonces, el día de mañana, pues, solo Dios lo sabe, yo pienso que solo el presente, pues, sabemos que lo que está pasando, y lo que va a venir, pues, solo Dios lo sabe, en igual forma, pues, yo sé que ahorita, pues, eh, le digo de que, como dice la canción, soy un soltero feliz, por el momento, pues, estoy soltero por acá, eh, no sé, irá a pasar, si, tarde o temprano, pues, a lo mejor, pues, con mi pareja iremos a volver, pues, la verdad, no lo sé exactamente, lo único, es, si le puedo decirle, que con ella siempre compartimos, siempre convivimos, eh, no hay ningún rencor, no hay ningún odio, al contrario, eh, ella siempre me ha estado apoyando, hasta hoy en día, eh, les digo de que, pues, no sé, como lo ven ustedes, algunos dicen que, algunos, algunos, algunos dicen que yo la estoy presionando, que no, muchas, la verdad, yo estoy presionando a nadie, la verdad, no, o sea, que no, no se puede hacer eso, la verdad, no, 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 no es bueno, tampoco, va, eh, lo único, eh, le puedo decirle, eh, trato la manera de llevar las cosas tan suaves, va, yo con ella, comparto, yo con ella, pues, trato la manera de ser amable, de ser lo mejor que puedo ser, ¿por qué? Porque, sí, y, pues, eh, ella fue madre de mi bebé, y, pues, sinceramente, pues, eh, lo personal, pues, yo admiro mucho, la admiro demasiado, entonces, les digo de que, eh, sí, yo trato la manera de, de poder, pues, acercarme a ella aún más, como mi pareja, que fue, y hoy en día, pues, eh, seguimos aquí siempre cerca, eh, la verdad, les digo de que, eh, yo pienso que, tendré que volver, como decía una, una persona del día de ayer, me comentaba, tendré que volverla, como, a conquistar de nuevo, yo pienso que, eh, sí, es, es lo normal, va, entonces, ya, pues, algunos dicen, eh, no, ella no te quiere, que no sé qué, que no sé cuándo, bueno, la verdad, amigos, eh, yo siempre he dicho, y acá, en la plataforma de YouTube, en los videos, pues, eh, todos bienvenidos, eh, todos son libres de expresión, todos, eh, pueden opinar de diferentes formas, se pueden desahogar, si quieren, no hay ningún problema, eh, ya, pues, la verdad, eh, yo ahorita estoy pasando una situación bastante fuerte en mi salud, y sinceramente, trato la manera de concentrarme más a fondo sobre esto, pero siempre, siempre llevo al margen, también, eh, lo que es parte de lo nuestro, va, entonces, les digo de que, pues, eh, eh, hasta hoy en día, pues, yo sigo luchando, sigo esforzándome, eh, por siempre echarle ganas para adelante, y la verdad, que, pues, sí, es cierto, había un comentario que decía, hey, Colón, te hace falta pareja, no te hace falta, sí, la verdad que sí, no lo niego, la verdad que sí, porque uno, eh, se acostumbra, eh, tres años, y no sé, y días, algo así, tres años y algo, eh, vivimos, vivimos juntos, y la verdad que, pues, compartimos momentos bastante bonitos, y yo pienso que no tan fácil, pues, se olvida uno, va, en este sentido, va, no, no, no se puede, y ni modo, va, así es la vida, muchachos, yo creo que cada uno de nosotros, pues, como seres humanos, tal vez tenemos una historia, o tenemos un problema, que vivir, la verdad, no sé ni cómo explicar detalladamente todo eso, pero, sí, la verdad, les digo, de que, pues, yo acá, sigo de pie, gracias a Dios, pues, eh, en mi salud, pues, trato la manera, de que las cosas caminden de una buena manera, vamos a ver, vaya, vaya, ok, entonces, les digo, de que, no sé hasta dónde voy a llegar, muchachos, pero, lo único, en sí, les voy a decir, eh, quien sea la persona, o quien sea la mujer, que yo vaya a tener, en el futuro, sea Emily, o sea otra mujer, pues, a lo mejor, pues, eh, si me vaya a casar, vaya a formalizar mi vida, tal vez, antes no lo hice, pues, eh, hubo muchas cosas, y tal vez, no, no lo pude hacer, cosas, y tal vez, no lo pude hacer públicamente, tal vez, no lo pude hacer, entonces, por el momento, pues, eh, eh, vivo presente, nada más, y lo único, que les puedo decir, pues, tal vez, para el próximo año, a lo mejor, muchachos, eh, las cosas, eh, vayan a mejorar un poquito más, que todo esto, entonces, como dijo uno, no hay que perder la fe, ni la esperanza, dijo aquel, no hay que perder la fe, ni la esperanza, tal vez, anteriormente, pues, no lo hice, no me casé, pues, ah, la verdad, que, eh, no sé, la verdad, no sé qué pasó, no sé qué me sucedió, pero, bueno, ni modo, como dice la canción, ya librar es bueno, va, es cierto, entonces, les digo, de que, pues, quise hacer este video, porque, ya que veo, ya hay muchos suscriptores, muchos comentarios, que, eh, que me dicen, más, que, por qué no me caso, que, por qué no le pido otros, ahí dicen, también, que, por qué no le pido matrimonio, a, a Emily, y aquí, y allá, pues, que, ustedes saben, que las cosas, ahorita, pues, lo hagan 100%, por ahí, y yo pienso, y hay que llevar las cosas, así, despacio, así, calmado, porque no puedo irme deprisa, porque, a veces, deprisa, las cosas no salen buenas, pero, sí, les digo, de que, mis intenciones, son buenas, la verdad, que, son buenas, entonces, eh, a ver, qué sucede, amigos, es cuestión de darle tiempo al tiempo, eh, ya que, pues, ahorita, pues, me estoy enfocando, bastante, de lo que me está sucediendo, y, les digo, de que, pues, no ha sido, fácil, para mí, todo esto, también, la verdad, no ha sido fácil, pero, yo sé, que, con ayuda de Dios, pues, las cosas van a mejorar, y, primero, Dios, pues, tarde, temprano, eh, voy a tratar la manera, de, de, de ordenar mi vida, como dicen muchas, por ahí, va, de ordenar mi vida, porque, la verdad, que, he estado un poco desordenada, entonces, voy a tratar la manera, de ver, cómo mejorar, a todo esto, y, no, pues, gracias, ahí, amigos, la verdad, pues, yo agradezco, las, los buenos comentarios, eh, las críticas, eh, de todo, amigos, gracias, la verdad, que, yo no puedo pelear con nadie, para qué, va, no puedo pelear, porque, yo he visto varios comentarios, ahí, que, a veces, eh, se ven como molestos, yo digo, no, pues, por qué, bueno, está bien, va, y, yo no puedo responder, a pelear, a discutir con nadie, va, porque, yo pienso, de, eh, no es la, no es la manera ideal, va, porque, sabemos, en esta plataforma, eh, hay muchos, eh, que opinan diferentes, cada persona piensa diferente, cada persona comenta, escribe, pues, algo, eh, que siente, siente decir, entonces, todos bienvenidos, no hay ningún problema, yo acepto, les digo, gracias, eh, yo no me enojo, de ninguna forma, porque, para quién, no, no es bueno, va, entonces, lo único, que sí puedo decirles, de que, tarde, temprano, las cosas, van a mejorar, en lo personal, y van a tener una buena noticia, de mi persona, es lo único, que les puedo decir, y, desde ya, pues, muchas bendiciones, para cada uno de ustedes, gente linda, se me cuidan.